Primero me abandona mi papá, ahora Papo, banda, no se preocupen, ya estoy acostumbrado a esto. No puedo disfrutar de este minuto, banda. Me gusta, pero extraño a Papo, no puedo estar sin él. Por favor, díganle que vuelva, póngale en el chat que me siento solo, me siento triste. Papo, vuelve. Sí. Nice. Sí. Llamar al piezas que anda con el keisio huyendo batallas. Demostrando que no existe rival que tenga una carga como para poder recortar todo lo que yo tengo encima del ruedo, cada vez que me fusiono. Sí. Volviste, guacho. Volví, pero… Volví, pero triste. No te preocupes, hermano. Ya no me quiere. Perdió un amigo, pero ganó otro. Un alma por un alma. Así que voy a proteger mi proyección, mi imaginación. A cambiar incluso de posición, como en ajedrez, porque voy a salir campeón. Sí. Te voy a decir una cosa en batalla, en tiempo que me inspiro. Tengo un objetivo, pero me quedan tres tiros. ¡Bien! Nice. Ahora voy a empezar a decir que Metz está feo. Bienvenido, Litzen. Ya no digo más que está fachero ni que hace bien su trabajo. Ahora voy a decir que trabaja mal. Y está horrible. Qué horror de la historia. Y que no tiene swag. Qué horrible está Metz, ¿no? ¿Vieron que feo está hoy? Qué presentador malo. No creerás lo que pasaron. Me refiero a ti, papo. En este momento. ¡Ojo! Sí, os estoy volviendo. Tú ya sabes… Vamos, papo. … cada jornada, hermano. ¡Pijota! … qué chucha fue. Con ustedes… ¡Pijota! ¡Dura! ¡Let's go! Tú lo bautizaste así, ¿verdad? Sí. Felicidades por tu genio, hermano. Dámelo siempre. Dos, uno, que yo los derroto. Así como esto noto. Checa demandado que con tu base yo exploto. Mira, primo, saben que no lo hagan como yo tampoco. Puta madre que estás loco. Perdona si me meto en su cabina, J.A.C. rima. Todo tiembla si es que me aproximo a la tarima. Yo los dejo en rina, yo no sé lo que ellos opinan. Solo tengo un fio que paliza propina desde vacancias. Ya saludos para todos y la familia grande, papo. Y el camino garantino, llego el talento más fino. Yo salí desde los clandestinos, por eso no opino de las cosas que veo. Me estoy dando un paseo. Papo, eres lo máximo, crack. ¡Pero y lo disfruto! Los ejecuto, llego el más te rupo. Paso el tiempo, pero no caducco. Al máximo, gente. Sí. ¿Qué pasó y qué resulto? Estoy mostrándole lo que todavía está oculto. Dale. Para la prensa, para lo cogera, para el chato, ¿vale? Me es por detrás con el micro que me dice, dale. Qué flow, man. Sí. Sí. Loco para mí todavía están en pañales. Y yo no fallo, que a qué batallo, nunca me callo. Yo soy más calle, yo nunca ensayo. Mano, tú sabes que el verdadero, el disco lo extraño. Como a mi hermano en la victoria por chiclayo. Esto es así, yo me pongo drástico. Bien, demandado. Porque te flota la vez que estoy sueltando mis cánticos. Sí. Demandado está rayando los plásticos. Y yo en el micro, fantástico. ¡Oh! ¡Ya! Me encanta que Jota no dirige lo que rima, hacia un remate, sino que solo agarra el micro y se deja ir. Esa magia es muy bella. Buenísimo. La gente sepa que estamos trabajando duro y parejo, demostrándole el amor que nos dan. O sea, no improvisa ni línea por línea, improvisa palabra por palabra. Se nota. Sí, sí. Algo nuevo. Estamos rompiendo una fecha en la casa este año de Perú. Está fuerte. También Litzens. Gracias, Bonfrasier, por esos tres meses. Gracias, Yalito YouTube, por esos cuatro meses. Saludos para vos y la gente de Canarias. Gracias, Totóano, veintinueve, por los dos meses. Static, dos diecisiete, por el sub. Bram, cuatro diecisiete. Gracias por esos cuatro meses. Gracias, Iván Sesmero, por esos seis meses, medio año ya. Siguiente, siguiente, siguiente. Y gracias, It's the where I can, por el sub. No sé si se pronuncia así. Viene dando unos picos bien altos últimamente de nivel. Y viene a demostrarlo también en esta jornada. Así que quiero una fuerte bulla desde casa. Para. Buen corte de pelo. Ey, ey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la gente? Buen fail, Colonel. Buen fail. Espero que le hayan pasado piola. Sigo esperando el palito. Vamos a pasarla de puta madre. Con todos mis compas, con todos mis compares. Algunos rapearon, otros visitaron lugares. Yo como siempre, dominando las instrumentales por mi city. Donde pintamos, hacemos hipbox y graffiti. Aquí no sirve un maricón, nada, Hello Kitty. Aquí todos somos dementes. Marcamos una hora, ¿sabes? Cuatro y veinte. Se siente. Son como las aguas calientes. Estoy demente. Me escucha todo el continente. Está presente. Todo sale de mi mente. Y cuando sale, todos se agilan de repente. Más el que estás al frente de mí. Y creo que ese hoy día va a ser Papi Stick. El que me gana ver los colectivos, ser un buen MC. Estamos en tarima. Que se pare frente a mí. Yo le doy lugar. Pero te juro que se nota Que parezco comida, pues me llevaré la copa O como quieran Es mi manera en que lo hago En lo que rimo En lo que he pasado fronteras Estoy loco Y así me provoco Todavía no hay fondo Y si hay, todavía no lo toco Espero chocarlo Pa' rebotar de ahí Este es el mejor rap Que ha parido este país Se llama Free El lugar donde yo si lo suelto Póngame un sís Y te juro que el voto es muerto Estaba a ti Cuando cerrarte en una sesión Vine aquí en una hora Pa' hacer improvisación Bien Ok, ok Entrando en calor Calentando la doble Todo bien ¿Cómo está la familia? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Chévere, hermano Bien, verdad ¿Cuánto sale su pichanga, eh? Ah Hermano, digan, digan No sé, pero hermano Tú eres el dueño de la hacienda Tú y tu hacienda Tú eres el que manda, ¿no? No sé O sea, hasta Belutino llega Ojalá el sonido La maldición de FMS México No se haga presente aquí también, carnal Dicen que se está expandiendo Por el mundo, eh Sí, sí, poco a poco Digamos que México Fue como Wuhan Con el tema del sonido Fue el primer caso Y ya se empezó a expandir Ya es imparable Se va el COVID Llega al lado de FMS, carnal Hace algo y se vuelve viral, ok Se vuelve viral, mi estimado Se vuelve viral Representando el movimiento Revolucionario Newerista El señor Gato de Gatos Quiero una fuerte Voy a parar ¡Niú! ¡Era! El señor Miao Está presente Empiezan los Miao En el chat En tres Dos Gracias a mí Por esos tres meses Ya me ha invadido A mí también Con su ejército De repente Tres Gracias, Mateos Tacos Ella llegó el máster Mister de los rappers El más cabrón de los cabrones Lo meten un tupper Está perdido Me dice la gente En el combate Y si estoy perdido Es porque he enrolado un bate Más nada Camarada Mi flow es bueno Solo que cuando grito Sueno como que con relleno Pero yo ni entreno Porque soy como Freezer Mamón Ya que sin entrenar Alcanzo mi transformación Un saludo Un saludo Un saludo Saludo Mando un abrazo Estoy contento Porque el COVID Ya se me llevó A la abuela Y sigo rapeando Aunque duela Yo soy la nueva escuela De la nueva escuela Que le voy a ir a la escuela A tus gallitos Con la escuela Porque llevo como Ocho años Rapeando Y cuatro donde Les de oportunidad Los que están hablando Y ando Caminando Tirando flow Más que cualquiera Que quiera ganarme My flow Yo soy un hijo de puta Yo rapeo Y te doy show Y encima cobro poco Soy el hijo de puta ¿No? ¿O no? Apoyo a la producción Gracias por estar aquí En esta continuación Muchas gracias A toda la gente De la grada Muchas gracias También a los que No sirven para nada Como los que me critican Sin siquiera conocerme Pero me ven enfrente Y tienden a temerme Yo no soy el que se duerme No No sé quién soy Pero tienes que verme Yeah Ok Cuidado Bien hermano Un miau pa' todos Los quiero mucho Vamos con todos ¿Cómo te encontramos En YouTube? Como Nivera Y también sigan A Humor del Freestyle Me olvidé saludarlo otra vez Perdón Un saludo a Nivera Se me olvidó armar mi Soy Pop en Instagram Déjamelo armar en corto Acá ha estado ahí Atento Muy atento A toda la red Nosotros Saludito para Para Nuestro Queridísimo ¿Quiere tomar agua? ¿Tomaste agua al mismo tiempo Que yo? Siguiente Freestyle Creo que sí Es la conexión Es la química que tenemos Tú y yo Es así Vamos a terminar de novio Bro Perdona que te iludia Probablemente No, no te preocupes Quiero presentar Y que lo recibiamos Fuerte Buya También lo pensé Gracias Parce real Ramse Gracias Mateo Tacos ¿Cuándo venís en los tacos? Gracias Chachi De nuevo Compartiendo el plan Y si tenemos hambre Pues compartimos el pan Esa mierda Si es el plan Hasta Aguirre Hasta el man Tú sabes que Yo soy como un imán Atraigo las vibras positivas De todas mis niggas Quiero ver un puño Hacia arriba Bueno si Pop Yo le doy la vida Siete años Y medio Dedicado a la movida Por algo estoy aquí No digan Que no lo merezco Yo si soy humilde Ni en el barrio Me crezco Saludos Por mi causa Que hasta vez se encana Por vender la mariepa Ey Sabes que el hacerse trepa Yo si soy de Yeka Josué Rodrigo Tobal Zabaleta El mejor rapero De este puto planeta Hace tres años Que ya no hablo con fecas No los conozco Me gusta el glitter Porque somos todos humildes Mírame el rostro Rapiendo los peluchos Dicen soy monstruo Desde luego Yo rapeo bien Que hasta ni me conozco No sé cómo lo hago Dame un trago Hermano yo las cabo Aparezco como un mago Ey hermano Sabes que voy a entenderlo Quieren ser detectives Pero no pueden chernos Última De los tres años Que hago música Hermanos Sabes que el estrip Este JL sabe Que soy el verdadero MVP Pero no pueden chernos Ay, ay, ay Hermano Se han venido Necesito más de eso Y cantes, ¿ah? Y cantes De la situación Uy, ay, ay Mirá que vino Adison Ash Gracias por ese Medio año Adison Le sueltas un beat Se vuelve agresivo No, vuelve a decir eso Está loco Y cómo se pone la situación Cada vez que él Está en la tarima Quiero que reciban con fuerte Buya Para SK Y doble L Es KILL Que gana de estar en Perú Lo bien que se come en Perú Por Dios No he tenido el gusto De ir, carnal Ahí que es lo bueno El ceviche, ¿no? De todas las de guantes De todas las de guantes Sí Nadie es del Barcelona O el que tiene la corona Hace tiempo Hace falta La presencia En mi persona Más de tres siglas No hace falta decirlas Soy el que te rima Y sabe cómo hay que herirlas Una palabra Con mil significados Que no sabían De un resultado anticipado Siempre he sido adicto A tener algo rimado A ver letras En números De un maldito dado Soy el mejor amigo De demandado Por eso entiendo Que no sea bueno Para el juzgado Porque un demandado Es mi causa Que cuando tiene que ponerle Una fucking pausa Pausa Espérate Que sabemos cómo jugarla Sabemos cómo De la nada Tener que crearla Irlo con la 21 Becan con la 32 Llevan con la 23 Ves que esa es la voz O el 33 de Pippen Podría enseñarles Cómo rapear Si me lo permiten Como dice el cáncer Dudo que no haya avances Que cuando suicidarme Un fucking buen pancer Miles de años Y dudo que me alcancen Porque yo soy un maldito Escultor de frases Una más Vases tras vases Va seguido de enlaces Soy el último pase Ha pasado el tiempo Y pude superarse El profesor Como que no tenía clase Ya, 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 ya Ya, ya, ya En Perú Te juro que toda la comida es rica Pero tipo A otro nivel, ¿eh? O sea No sé Tenés El lomo saltado Es una locura El pollo a la brasa Increíble Papas a la huancaina Me comería 10 kilos A mí el anticucho Particularmente No me gustó El anticucho Creo que es como corazón O algo así A mí no me gustó Pero a mucha gente Le gusta No sé Hay muchas cosas muy buenas Y hacen cosas como con arroz Muy ricas Nada, no Tenés que ir y probar la variedad de comidas Que hay Te juro Te juro O sea A mí lo que más me gusta Es como Como condimentan la comida ¿Entendés? Para mí todo el secreto De la cocina peruana Está en cómo condimentan Eso es la locura Muy rico Dios, ya te juro Aquí todos lo condimentamos Con salsa Así que para variarles Te voy a enviar un mensaje Para que me aconsejes A dónde ir De una Y si te gusta el sushi Hay un sushi Y es una locura En Perú No sé si te gusta Pero hay una locura Tres, dos, uno ¡Fue! Y es que estoy sin ninguna rima lista Pero me siento bien Pues de eso se trata El freestyle De no pensar Ni la primera Ni la última Ni tampoco La que está en la mitad Porque yo siempre he preferido Calidad No cantidad Y es por eso De que nunca me ha ganado La vanidad Así que siga Recontraempilado Voy a saber Que a quién me toca Que está a mi costado Vamos a dejar La batalla Que me ha gustado Va a ser la jornada Donde estaré santificado Por el público Yo no hago caso A comentarios que son estúpidos No soy el primero Pero tampoco soy último No soy diferente Ni único Solo me basta Con dejarlo bien Frente al público Última Como un caballero Sin sombrero Yo sabes que no soy negro Pero dejo el aguquero Demasiado Elevado el universo Yo converso Con versos Y hasta converso Si te almuerzo Tengo todo que decir La última para mí Pensaba que no era así Pero sigo ¡Hot the shit! ¡Ey! Buenas tardes para todos Vamos a rapear Con lo que no salga Del bobo ¡Yeah! Bueno Saludos para la familia Del señor Alonso Radical People ¿Pero también se le dice El bobo al corazón? Amén Mucha bendición Acá bobo tiene doble sentido ¿Como bobo te lo pueden decir Como insulto O el bobo como el corazón? Aquí bobo es Así de insulto En México Nada más No sabía que le decían corazón También representando A la casa de Rapside Acá se le dice Al corazón O al O al bobo Como tonto En verdad La jornada está muy picante En verdad La jornada está muy fuerte Está muy picante Ustedes lo conocen El terror de las plazas Quiero una fuerte bulla Para Este que está loco Gracias Tony CR Por esos tres meses hermano Muchas gracias por el sub Gracias Tony Alves Por el sub Y se lo damos Sí, este que está loco Dos horas Te he mandado ponla La pista descontrola Tengo buena rima Y mi raza Si es la chola La gente siempre Que se asoma Hoy día No nos vamos a hogar Por una segunda ola Muchachos esperen Segan paciencia No pierdan la esencia Ni tampoco la influencia Este virus Nos ha matado A mucho alto Y piensas que pierdo Mi tiempo Respondiendo en la choque Ni cagando Eso es una batalla Espero que ahí Me dé la cara Y también le talla Pero ahora se fluye Porque tengo a callar Prefiero darle fuerzas A mi causa Que se la haya El haya Hermanito Para ti mucha fuerza De parte de todos Y sin vergüenza Te lo digo Porque te considero Un amigo También te he visto Luchando dentro De los colectivos Es que así es como yo vivo Y así es como yo soy Como lo dijo Alonso Por eso es que ahí yo voy Entiendes Siempre la pipo radical Tengo que quedar primero En honor a Rapper 1 Oh shit Oh Oh Seguimos a pedo Convertimos en transparente Ahorita somos eminentes Mientras un peruano rapee Rapper 1 está presente Oh Bien Bien Gracias Grande A ver Acomódense muchachos Por favor Agarren su botella Y acomodan bonito Por favor Uy Uy Siguiente Personaje En acercarse Representando a Plaza de Reyes Hoy día Vamos a tener Una de las batallas Más agresivas Del momento Espero Espero en verdad Espero en verdad Que se den todo No te pasa a veces Garza Que ves que alguno Tipo Tiene una fuerte bulla Para Como que tira un comentario De mierda en el chat Y te da un poco de lástima Porque lo baneas Y decís Este chabón pensó Que no lo iba a ver Y justo lo agarré Lo piqué Lo baneé Y después No perdoná Me pasé Y te juro Que me da un poco de lástima A veces De verdad ¡Ah! ¡Me pongo! ¡Ay! ¡De dónde sacan tanto humo! ¿Acaso consumen lo que yo no consumo? ¡No lo sé! Tú sabes que yo no lo asumo ¡Da huevón pa' caer ninguno! ¡Ay! Vine fresh Vine fresco ¿Cómo está la gente? Hace mucho que no hay ni un parentesco Hace mucho que no lo veo Creo que fue un mes Sí Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez Dímelo mes Creo que ya estoy perdido Estoy loco Estoy roto Estoy confundido Pero nunca hundido No yo no he fundido Hey yo Hermano Tú sabes Que siempre arribo Siempre vivo Sobrevivo al peligro Cómo es lo que tú quieras Que yo vibro Soy padre de quien No sé yo Soy peligro Hermano Me cago En todo Centibro Al pincho Los libros Me gusta la calle Si me pierdo Por la noche Mejor No me halle Le doy a la botella Hasta que me desmaye Si me diste con ella Es mejor que lo calles Porque no quiero Que nadie se entere Sí Yo no quiero fama Yo no quiero mujer Yo no quiero drama Ni daré lo que hieres Yo no quiero más Nadie sabe lo que quiere Dime tú lo que quieres Loco por esto Se muere y se vive Nekros casi 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 Que ni se las escribe El Jower ¿Cómo casi? Ay caramba Una más Una más Casi 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 Que no me las escribe Casi Casi Que es lo que reciben Ya saben que le doy El doble de los que me piden Dieeees Yo le pondría dos puntos En la casilla De sinceridad Carmen Casi 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 No me las escribe Pero es un poquito De enseguida Ahí nada más Para cotorrear Por último No menos importante Para ser recompensado Ey Muchas gracias Piezas Muchas gracias Piezas hermano Te quiero mucho Me dijeron que estabas Con Con Casey Un honor amigo Que Que me hostes Cuando quieras Estás invitado Ya sabes La gente me está volviendo loca Para que te invite A transmitirla conmigo Obviamente Estás invitado Pero no quiero romperte los huevos Ni Ni nada de eso Después me envere tu voz Para ver esa charla Que habrá sido muy fructífera Te quiero mucho Uy 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 Ese beat Con estreno Con estreno Con estreno Con estreno Con estreno Fiebre de sábado Por la noche Y se lo damos en tres 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 Dos Dos Tres Tres Uno Demandando los platos Pásame ese beat Que yo lo rompo Como examen de la gata No quería sacarme ese 0-4 Pero que vamos a hacer Debo ganar un campeonato Este más que olvido Todo de inmediato Me pongo diferentes zapatos Me caigo de mi cama Cada rato Pongo alarma en la mañana Pero igual me quedo jato Así es la vida de Juanca Está bueno hasta ahora Y el carro recién arranca Conducido por pasión Y por confianza La pista es infinita Y la gasolina me alcanza No sé qué me ata Igual sigo corcando Mis patas No sé si es que estoy lleno De ratas Pero igual les cortaré Las patas Dale Mano Se me salió Elinir Pero no tengo un déficit Soy como Pep Guardiola Jugando en Manchester City Moviendo ese elixir No pueden porque yo le ve mi key Ey Estoy ganando la plata de Miki González No salen Mano Para mí que yo no valen Mano Yo le meto dos mortales Con vos tales Con vos postales Con postaje Con el flow que traje Mano Que siga Cambien mi vida Mano Yo estoy cambiando En esta liga No van a poder Con mi iniciativa Cuando duermen Con la luz prendida Si, si, si Si escuchas mi alternativa La linterna Viva la externa Decidan Ay Hago lo que quiero No espero a que me lo digan Bien Muy, muy bien